¿Cómo veis el presente de los ACA, los protagonistas del documental, y en este caso su relación con la cultura Thai de su torno? Bueno, los ACA en realidad están en cinco países diferentes, no solo están en Tailandia, están también en Laos, en España, en China, en la provincia de Irán, y un poco en la punta no-oeste de Irlanda. Bueno, nosotros conocemos más a los ACA en Tailandia, de hecho la persona que sale en el documental es el director de una ONG que es nuestra contraparte en Tailandia, que es un lideraca de la zona. Y bueno, ¿por qué los ACA están estos cinco países? Porque ellos, aunque originalmente se cree que vienen del Tíbet, porque su lengua está emparentada con otras lenguas sino-tibetanas, se han establecido durante muchos años en China, en la provincia de Yunnan, y después poco a poco fueron bajando hacia el sur, y en el siglo XVII se creen que entraran ya en Laos y en Germania, y a comienzos del siglo XX entran ya en Tailandia. Ellos, como ya ha dicho Atu en el documental, no son un pueblo guerrero, no tienen una leyenda épica, siempre que hay algún conflicto con los pueblos vecinos, intentan irse a otra parte, no luchan, y entonces poco a poco, por este motivo, se han ido desplazando hacia el sur, ellos viven en las montañas, en esta parte del sureste asiático es un continuo de montañas, y entonces en este traslado, igual cruzan un valle, se van a la montaña de enfrente y resulta que han traspasado la frontera. Para ellos las fronteras son artificiales, como todo el mundo piensa. Y bueno, por esta razón, a comienzos del siglo XX, comienzan entrar a Tailandia, y el gobierno tan andés los consigue inmigrantes. Este es uno de los problemas principales que tienen, porque solo se reconoce la ciudadanía a la mitad de la población, ACA, con lo cual no tienen acceso a la sanidad pública, ni a la educación pública, ni pueden poner las tierras a sus nombres. Aunque ellos son indígenas de toda esa zona, no son indígenas de Tailandia, pero sí son indígenas de toda esa zona, si contemplamos la zona en su conjunto. Y bueno, este es el problema principal. Después, por otro lado, también tienen un sistema de agricultura peculiar, lo que es la agricultura por rotación. Lo que hacen es queman una parte del bosque, cortan los árboles, pero solo... Han dado una actividad suficiente para que se pueda regenerar el bosque después. Cultivan esa parte del bosque durante dos o tres años. Después lo dejan en barrencho, lo dejan descansar, que se recupere, ocho o diez años, y luego lo van a cultivar. Esta técnica agricola, que ya ha demostrado que es muy sostenible, por estudios académicos que lo han estudiado, sin embargo, las autoridades tailandesas consideran que se están cargando el bosque, y entonces intentan cambiarles su forma de agricultura tradicional. También, por otra parte, su pueblo que ha cultivado el opio, tradicionalmente, lo utilizaban como medicina, y también le servía para intercambiarlo por otros productos que les faltaban, como el azúcar o la sal, con los pueblos vecinos. Y en los años 80 y 80, el gobierno tailandés decide erradicar completamente los cultivos de opio, un poco presionado también por los gobiernos internacionales, por las antiguas colonias, Estados Unidos e Inglaterra, que presionan para que se erradique su cultivo, y entonces introducen nuevos cultivos que, en teoría, tienen que sustituirlos, como el café o el té, pero la realidad muestra que, al final, los precios del café los imponen las multinacionales, con lo cual a ellos no les sirve como cultivos alternativos. Debido a los otros problemas, que es una zona también conflictiva, porque está tocando a Germania y a Laos, en Germania hay un conflicto armado y la Junta Militar, hay un conflicto armado con otras minorías, el gobierno tailandés decide que esto es un problema, o sea, lo llaman un problema de las minorías étnicas, por todas estas razones, y entonces lo que han intentado sus políticas, hacer las minorías étnicas, han sido intentar asimilar culturalmente esta diversidad cultural. Entonces, ¿qué han hecho? Han construido carreteras que llegan a todas partes prácticamente, a veces son pistas de tierra, pero han comunicado con todos los pueblos que antes estaban aislados, han construido escuelas donde escolarizan a los niños, pero en la cultura, o sea, una inversión educativa en la cultura tail, ya de corto occidental, dentro de la economía capitalista, y con lo cual los jóvenes ACA y los jóvenes de las minorías étnicas en las escuelas se les ha roto con la expectativa de que si van a las ciudades, miran a las ciudades, tendrán un trabajo mejor, una vida mejor, pero la realidad al final es que cuando miran a las ciudades se encuentran con los peores trabajos, van pagados, sin contrato y muchas chicas acaban en el mundo de la constitución. Pues, bueno, este es básicamente el presente de los ACA en su relación con Tailandia, esta parte de Tailandia. Y desde tu punto de vista, ¿qué debería preservarse de la cultura ACA? ¿Y qué podrían asumir de la cultura TAI, si es que se puede hablar en estos términos? ¿O que preservarse debería preservarse de todo esto? Sí, a ver, las culturas, nosotros creemos que las culturas no son ya movibles, las culturas evolucionan, cambian. Con el contacto con otras culturas, pues, cambian y cuando hablamos de preservar, significa, queremos decir que son ellos mismos los que tienen que decir qué cambio quieren realizar y acción y cliente. En concreto, creemos que respetarse a respetar todo, de cualquier cultura. O sea, creemos que es una comunidad soberana para desplegar sus formas culturales, las formas culturales que ellos quieran. En concreto, los ACA creemos que tienen cosas muy positivas en su cultura. Por ejemplo, son muy igualitarios. Su organización política, que en un poblado, o sea, la estructura política básica es el poblado, no tiene una estructura organizativa mayor que el poblado. Y allá, pues, sí, hay un jardín desplegado, tiene unos ayudantes, tiene un consejo de ancianos, no toman ninguna decisión sin consultar antes con el consejo. Tiene un consejo de mujeres, un consejo de jóvenes. Después hay dos otras figuras que son medio religiosas, medio políticas, que también tienen sus ayudantes. Está la figura del chamán, que en este caso son chamanes, son mujeres. Es decir, que en un poblado que a lo mejor son 40 o 50 familias, máximo unas 200 personas, al final prácticamente nadie se queda sin representación en las decisiones. Por otra parte, también son culturas muy cercanas a la sostenibilidad ambiental. Están muy integradas a la naturaleza, tienen mucho respeto por la naturaleza. Y tienen también esta vertiente espiritual que conecta a los espíritus, a los animistas, conecta a los espíritus con la naturaleza. Y de esta forma creen que de todo forma una unidad sagrada, tanto la naturaleza como la cultura, como los espíritus. Y por lo tanto, cualquier acción que hagan contra esa unidad sagrada, repercute en el resto. Y eso hace que tengan un respeto muy grande por la naturaleza. Respecto a lo que se puede preservar o salvar desde la cultura, la cultura de la Andesa, yo creo que hay una cosa muy positiva de esta parte del mundo, y es el budismo. El budismo es bastante compatible con las religiones animistas de estas minerías culturales. y creo que es una religión muy compatible que, de alguna forma, les ayuda a ellos también a continuar en su culturas. Porque hay muchos sagas que se han convertido en el budismo, pero continúan con sus rituales ancestrales propias. ¿Esa globalización de la que hablamos siempre juega a favor o juega en contra de los racas? Bueno, en general, los valores de la globalización yo creo que son bastante opuestos a los valores de las culturas tradicionales. O sea, el modelo de la globalización económica es un modelo urban o industrial. Normalmente estas culturas tradicionales viven en el mundo rural. Eso ya es una primera confrontación, digamos. Después también la globalización económica defiende una economía capitalista en el que el principio básico es el crecimiento continuo. O sea, si la economía de un país no crece continuamente, es que va mal. Eso ya lo sabemos nosotros. Y esto es muy opuesto a la excepción de la sostenibilidad de estas culturas tradicionales, que viven muy integradas en la naturaleza y el concepto de crecimiento continuo no cabe en su cabeza. Y también quizás otra contradicción sería la globalización muy materialista, siempre hay una vertiente muy material, de querer crecer, pero materialmente. Y en cambio las otras culturas son más espirituales. Tienen esta concepción de unidad espiritual junto con la dualeza. Y esa es una contraposición muy importante. Y por último, en su lucha por la supervivencia, los ACA, ¿con qué aliados cuentan? ¿Están solos? ¿Nadie les ayuda? Bueno, están bastante solos, porque como también he visto que se comentaba en el vídeo de Perú, en la sociedad italian testa hay bastantes prejuicios respecto a los indígenas, o a las realidades indígenas de esta zona. Y entonces, bueno, a veces les considera primitivos, si les considera por su pasado de cultivos de opio, se considera también narcotraficantes. Y bueno, están, de hecho, ocupan la parte más pobre y marginal de la sociedad. O sea, sin embargo, bueno, aliados, pues hay algunas organizaciones internacionales de derechos humanos que defienden los derechos culturales, que es la parte, digamos, que nosotros vemos que hace falta de tener allá, los derechos de las culturas a desplegar su propia cultura. Y después también, en el mundo académico, tienen un buen aliado, por ejemplo, los últimos estudios en la Universidad de Chiang Mai, que es la segunda universidad del país, y hay un grupo de profesores que estudian, bueno, que han montado un departamento de estudios étnicos y desarrollo, y están intentando, por ejemplo, crear seminarios para sensibilizar a los funcionarios tailandeses, que están en las diferentes administraciones, para que respeten un poco la diversidad cultural con la que se encuentran en los territorios donde están trabajando. Gracias. Gracias, Xavier. Vamos con José Ramón Jiménez. Él dirigió a la Amazonia el basado Petroli. Explícanos cómo es el gesto documental, qué día teníais cuando empezasteis y luego sabía lo que queríais. Mira, el documental es, digamos, un plantejament que se hizo en la Lliga de los Dentros Pópolas, que es que creo que es eso, el documental. El documental, bueno, eso que heu visto es un extracto, precisamente a base de declaraciones, como heu visto, no es el documental tal y como está concebido en los 52 minutos que dura, con sus apartados y sus bloques, sino que forma parte, es un extracto que forma parte de una campaña de sensibilización que la Lliga de los Dentros Pópolas está divulgando con Cataluña y entonces en esa exposición itinerante se incluye lo que habéis visto esta tarde. Entonces, la Lliga pensó y obtuvo una subvención de la Ley de Cataluña de Cooperación al Desarrollo y de la Diputación de Barcelona para hacer esta campaña. Y entonces, resulta que la Lliga tiene, en la provincia de Alto Amazonas, en la capital de esta provincia de Alto Amazonas es Ayudimaguas, en una cuenca del río Paranapura, habitada por la etnia xahui o xayahuita, tiene allí ya desde hace bastantes años un proyecto de cooperación al Desarrollo. Entonces, pensó que era interesante aprovechar para sensibilizar a la opinión pública de los grandes problemas que se planteaban con esa globalización económica, la repercusión que había en las relaciones indígenas amazónicas, en este caso del Perú, también consecuente de la política neoliberal del actual gobierno de Alan García. Ahora sabéis que ha habido una primera tanda de elecciones, ahora la segunda vuelta, y está a punto de cambiar, y el APRA parece que no se ha presentado prácticamente, entonces ya no, en fin, hay otros partidos que tienen esa misma política, esa misma idea de la selva amazónica, de las zonas humedas, y de los habitantes de esa selva, considerándolos, no sé si lo dice aquí en el vídeo, personas de ser ciudadanos de segunda y tercera categoría. O sea, no tienen ninguna consideración en lo que es en las zonas de las decisiones políticas y económicas en el Estado peruano, no hay ni un congresista, en los siglos hay andinos, pero no hay un congresista en la zona de la selva hasta ahora, entonces, no tienen quienes, digamos así, quienes los defiendan, desde quien las sus intereses. Tengamos en cuenta una cosa, solamente hay que decir un panorama que creo que es bastante claro. Perú, las dos terceras partes, o la Gran Amazonía, o la Gran Amazonía, ya sabemos que ocupa, está compartida por diversos países, Brasil es la que tiene mayor porción, Bolivia, Perú, Ecuador, el reparto de Colombia, Venezuela, y los mayores. Pero, concretamente, Perú tiene dos terceras partes de su territorio, es selva, en dos terceras partes del territorio. Y en esas dos terceras partes del territorio viven dos millones de personas. La mayor parte concentradas en las grandes ciudades, en la selva, en la selva de Iquitos, Puerto Condorado, Pucallpa, San Mar de Tarapoto, etc., entonces, en las tres ciudades, solamente no llegan ni a 500.000 indígenas los habitantes de esas dos terceras partes. Así que también hay una gran parte, como habéis podido intuir aquí, de esas zonas habitadas por campesinos, que en su día, debido a la política que practicó Belagón de Terri, para evitar problemas en las zonas de la sierra, empujó a esta gente a que evitase ocupar las zonas de la mazana, y viven al modo indígena, aunque tienen otros matrices. Entonces, solo dos millones de personas, de las cuales 400.000 son indígenas, en dos terceras partes de Perú, y 28 millones de personas concentradas en la costa y en la sierra, sobre todo en la costa y en la gran luna. Esos son los que toman la decisión. La decisión está en manos de esos 28 millones de personas, que ignoran la selva. Ignoran la selva y consideran a los indígenas de segundo y tercero, de agentes que, bueno, que la diga y que, bueno, que pobrecitos, ¿no? Y ven a salvajarnos, ¿no? Entonces, es claro, si hay esa concepción, ya de entrada, por mal camino vamos, ¿no? Entonces, bueno, no tienen representación, no tienen lácteos de fienda, y, recientemente, pues eso, hay una mayor concienciación, y sobre todo hay una gran federación, Federación de Asociaciones IES, Asociación Interlénica para la Defensa de la Selva Peruana. Hemos visto a su líder presidente, Alberto Pizanco, que es uno de los que ha intervenido allí. Y, bueno, gracias al poder de Bisepe y a todas las federaciones, a las diversas cuencas, cada cuenca de grandes ríos tiene su federación, gracias a ello, y al poder de Internet, pues están divulgando la gran problemática que están sufriendo, y, bueno, alguien le da ya sus revueltas, que se hicieron en el 2008 y que se acentuaron en el año que yo estuve, justamente en el 2009. Es un enrollo. Vayamos a la pregunta del acto, del debate, la violencia, con la estancia allí, con la preparación del documental, la realización, la edición, la convivencia con esa gente, ¿qué respuesta das a la pregunta de qué progreso para los indígenas? Lo que yo puedo comprobar en mi estancia durante el mes que estuvimos grabando y las tres semanas anteriores que estuve haciendo una organización y en contacto con estas zonas, es que el indígena, y es lo que lo tomas de manera más enguionada en el documental, los indígenas viven a su modo, digo a su modo, marcando ellos sus pautas de vida cotidiana y los indígenas que no están, digamos, que no están cercanos a las grandes ciudades, las comunidades, como ellos se reparten siempre en las orillas de los grandes ríos, que son para ellos como las autopistas o las vías de comunicación, ellos viven con una economía de subsistencia, en su lugar, ellos cultivan la chacra de una manera sabia, quiero decir, hacer un paréntesis, decir que si la selva amazónica nos ha llegado como es hoy en día es gracias a esos habitantes que la han habitado y la han gestionado como, a modo indígena, sin el concepto productivista, entonces, ellos no tienen cultura, por ejemplo, del uso del del tirero, el concepto, digamos, mercantil del dinero no va con ellos, tradicionalmente, como los anulados antes, existía el trueque y poca más. Entonces, ellos normalmente en esa economía de subsistencia cultivando la chacra y cazando y pescando, porque, digamos, tienen por allí los chanchos, los cérdolos, y tienen problemas con las gallinas, pero como no las saben manejar, entonces a veces están expuestas a parásitos y a muertes, entonces, su base es, claro, un pasito más allá, como digo yo, de lo fundamental, digamos, de los colectivistas, ¿no?, de la cultura colectora, mejor, de la cultura. Entonces, introducir, como se está introduciendo desde el concepto, digamos, de los poderes políticos y económicos, el concepto productivista en la selva, entonces, están chocando gravemente con ese modelo de gestión indígena, del buen vivir, que aparenteaba la autorización, y entonces, lo que yo he visto con estos ojos es, en las zonas sobre todo petroleras y en las zonas de estas, en realidad, de los biocombustibles, la desestructuración social de las comunidades. O sea, abandona, digamos, su modo tradicional de armónico al equilibrio dentro de la filosofía del buen vivir, su modo de gestión de la selva, entonces, empiezan a usar un dinero para el cual ellos no están preparados, es una economía alimentaria que la policía no conoce, entonces, la misma petrolera no se emplea, empiezan a cobrar un dinero que no tiene ni idea del ahorro y de la gestión o de la distribución de ese dinero para mejorar su... entonces, se dedican, tengo que decirlo así, aunque así lo he visto, se dedican, pues, a tomar, a beber, crece el alcoholismo, cuando se sacaba, crece la constitución de sus hijas que se les envía a los campamentos de las petroleras, los trabajos comunitarios habituales que forman parte de su cultura se van abandonando, el APU, que es la figura del jefe que conduce la comunidad, el jefe espiritual, que es la autoridad, digamos, máxima, no la administrativa, que esa es otra cuestión, pues, incluso a veces entra en el mercadeo, el APU, que probablemente, pues, es un jefe que puede durar un montón de tiempo, años, porque es una persona sabia, por ser la cultura, resulta que, que casi se van vendiendo el cargo, o sea, llega un momento en que, lo que yo he visto, ha sido esa gran prostitución que ha habido en el modo de la, en el modo indígena, en el modo de vida indígena, por culpa de esa política de introducir esas ideas productivistas, ¿no?, los mal llamados biocombustibles, los productivos que destrozan más el ecosistema. ¿Quién ganará? ¿Masato o Petróleo? ¿Quién nos lo se encontrará? ¿O surgirá un álbum Petro-Masato? La verdad es que cuando lo titulé Masato-Petróleo, quiero decir, Masato, lo utilizaba como digamos un elemento ritual que es común a los pobladores de la selva que se usa pues para gasajar a los visitantes, se usa para sus reuniones, se usa como alimento y malnutrición si solamente hay Masato, pero es, bueno, lo que unifica un poco la cultura la cultura mazónica en Petróleo, esa economía productivista que ha invadido el modo tradicional y que está desestructurando las comunidades y que está arrojando cuando el petróleo se acabe, como ya por ejemplo ya estuve, me decían que entre 7 y 11 años podía haber existencias de hidrocarburos ahí y que pasará cuando esto se acabe, no sé, que se ha estructurado tanto donde van a ir a engordar los suburbios de las grandes capitales como el reloj y quitos, donde allí la gente mal vive, marginada y yo no sé quién va a ganar, pero no quiero ser demasiado pesimista, pero lastimosamente si no hay un posicionamiento serio de respeto a, segundo dos normas que son, que están firmadas por el gobierno peruano, por el Estado peruano, que son constitucionales, que es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, el 169, que respeta los derechos de los pueblos indígenas a decidir ellos su destino, respeto por su territorio y sobre todo una cosa que espero que la desarrolle Pedro, el tema de la consulta previa. Todo eso que estoy diciendo de llegar y desplazar a los indígenas o aparcarlos y explotar tanto los monocultivos como el petróleo se hace atentando sus derechos a ese derecho constitucional que da la consulta previa aprobada por la OIT y por los derechos indígenas aprobados por las Naciones Unidas. Entonces, no se le respeta. Entonces, si no hay, digamos, un cambio ahora en nuestras opciones, no sé, como colonidad, esto, soy bastante persimista y no creo que el más alto vaya a triunfar tal vez va a ganar. Vamos a ver aquí a Pedro. Pedro es un indígena homogéneo, así es, José Ramón. Es diputado de la circunscripción especial indígena del departamento de Beni, en Bolivia, ha sido invitado por la Liga de las Fertas Póculas y los Centros de Estudios Amazonas, hemos supuesto la Diputación de Osona y la Agencia de Cataluña de las Fertas Póculas. Hemos oído bastantes cosas ya y, bueno, tenemos mucho tiempo y ahí, diariamente, la pregunta casi del debate, que es ¿qué es lo que entienden por progreso los indígenas bolivianos y cuál es el progreso que ellos quieren? Buenas tardes, ¿qué es lo que entienden? Vengo de Bolivia, soy miembro, soy parte de la Amazonía boliviana, siempre me he desempeñado, tengo una gran familia que siempre está vinculada en todos los temas de liderazgo, que siempre han ocupado sus cargos en responsabilidad dentro de la comunidad y por eso, para mí, esta es la herencia que he podido desarrollar y he podido practicarlo a tal punto que hemos llegado hasta las altas dirigencias de nuestro sector, de los pueblos indígenas en Bolivia. Gracias a esta consecuencia de lucha que hemos venido siempre demandando, primero, el territorio, la tierra y el territorio, pues, nos ha llevado realmente en esta lucha por la tierra, pues, consolidarnos y posicionarnos y bueno, y hemos conseguido, conquistado un espacio dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional como diputado nacional. Lo que hemos visto en los materiales que se han expuesto, veo que la, el segundo, el segundo material de nuestros hermanos indígenas del Perú, hay muchas similitudes, es prácticamente la realidad que han pasado no solamente en el Perú, sino en Bolivia, en Ecuador, en fin, prácticamente en todos los pueblos indígenas que están diseminados y en toda Latinoamérica y sobre todo en la parte, en la parte de la Amazonía. Esa gran Amazonía, pues, es la casa grande de los pueblos indígenas. Llámense Arawak, llámense este, en Yaminahuas, llámense Moré, llámense Sirionó, Tacanas, que son grupos de poblaciones diversamente ricas en su propia cultura y definitivamente que se desplazaban en todo ese gran territorio. Es, por lo menos, lo que hemos podido heredar nosotros que ahora estamos, como se dice, continuando con esta gran cultura que también en su momento años, muchos años atrás realmente han sido una gran potencia de cultura, de cultivo y sobre todo del manejo de lo hidráulico una gran producción años ríos éramos muchísimos en población y definitivamente las catástrofes y sobre todo las enfermedades y por último lo que la globalización realmente no ha podido tener así como estamos ahora. Nosotros consideramos que en Bolivia sobre todo que el desarrollo que siempre nos han metido en la cabeza a través de la educación principalmente en Bolivia siempre ha sido el tema de la carretera el tema de las grandes hidroeléctricas el tema en fin pues de este desarrollo del consumismo y definitivamente creo que eso es lo que justamente ahora nos está afectando a todos nosotros a tal punto de que lamentablemente nos están matando nuestra cultura nos están matando prácticamente nuestros propios idiomas que son dramáticas bastante avanzadas que cada uno lo sabemos que tiene toda una riqueza cultural y definitivamente ya nos contamos con el territorio legalmente según las leyes de nuestros países especialmente del Estado Boliviano prácticamente lo que hemos logrado consolidar son espacios territoriales parte del territorio ¿no? ¿no es cierto? entonces de tal manera que para la consolidación en la parte legal con documentos según las leyes de nuestros estados es lo que hemos podido lograr contener ahora Bolivia ha sido uno de los pueblos indígenas que son diversos eso es lo que hemos logrado es el mensaje que podemos dar al mundo que gracias a esa lucha no necesariamente de los gobiernos de turno sino por iniciativa nuestra ha sido que nos hemos levantado porque grandes empresas petroleras forestales madereras realmente han impulsionado en nuestro territorio sacando las maras los los robles y tantas otras especies maderables que lastimosamente han migrado si no a Europa puede ser en los Estados Unidos en tal sentido lo único que no han dejado solamente han sido los troncos y de repente maderas que lastimosamente ya no nos sirven para la reproducción en este sentido eso es lo que yo puedo manifestar creo que la cultura nosotros somos parte de la cultura de la vida que creemos que continúe realmente ese gran verdor de la gran amazonía somos los mejores cuidadores de lo natural pero lo único que pedimos a nosotros es que no nos confundan y que solamente seamos cuidadores de los árboles para la propia generación para la siguiente generación también tenemos perspectiva por ejemplo nosotros consideramos que la autonomía en los territorios indígenas el autogobierno realmente sea el inicio no solamente de hoy sino que siempre hemos podido vivir en una propia autonomía con nuestra propia visión de desarrollo con nuestra propia visión realmente de lo que es pensar de la vida entonces nosotros coincidimos con todos los pueblos es como que todos tenemos esa misma visión definitivamente es cuidar y garantizar de que el planeta sobreviva y definitivamente con los recursos naturales que tiene pensar en los agros combustibles pensar en la explotación de los recursos naturales como el petróleo la minería realmente no ha traído muerte no ha traído realmente una una desolación contaminación y definitivamente hambre y pobreza entonces yo creo que eso es mayormente lo que tratamos de expresarlo y venimos nosotros a manifestar el caso boliviano quisiera que me que me permitan manifestarle yo estoy un poco preocupado porque Bolivia en estos últimos tiempos ha tenido cierto protagonismo en los pueblos indígenas no solamente de la Amazonía del Oriente Boliviano sino también de la parte andina todo de manera en conjunto hemos logrado posesionar a tal punto que hemos logrado tener un presidente indígena como todos decimos y entendemos que el primer presidente indígena es por lo menos en esa parte de la región de Latinoamérica sin embargo este hoy quiero pedir disculpas a ustedes lastimosamente de un tiempo hasta esta parte hemos tenido si es serios problemas no había sido no había sido solamente necesario poder llegar hacia ocupar un espacio de poder en el estado boliviano nosotros hay unas pugnas internas lamentablemente entre poblaciones tanto del área rural de la Amazonía con hermanos también de la parte andina que también han sido metidos por allá por el 1952 con el tema de la reforma agraria lastimosamente el sentido socialista de los sindicatos no estamos en contra de aquello sin embargo tienen otras otras formas también de poder expresar de poder garantizar la tierra entonces nosotros estamos justamente en un momento muy crítico en este momento porque quiero manifestarles que en nuestro país ahora se mira a los territorios indígenas que ya están que se han consolidado en la constitución política del estado como grandes territorios y que más antes decía el boliviano los terratenientes son los grandes empresarios ganaderos agrícolas etcétera etcétera y ahora no ven a nosotros los pueblos indígenas que hemos garantizado por lucha y todo hemos garantizado un espacio territorial así sea lo mínimo o lo máximo de alguna manera según la capacidad de los pueblos han podido demandar entonces ahora nos ven a nosotros como que todos los bolivianos pensando siempre en esa figura del igualitarismo como entrarse a nuestros propios territorios como tratar de decir bueno pensaremos en la igualdad y que si vos tenés tierra yo también tengo tierra nos distribuiremos a 50 hectáreas cada uno cada boliviano lo que son las tierras entonces estamos en esa situación ahorita lastimosamente estamos nosotros preocupados por el tema de la consulta lo que manifestaba a mi antecesor el tema de la consulta pese a que sea un gobierno que ha aprobado el convenio 169 la declaración de las Naciones Unidas nosotros lo hemos declarado como una ley de la República del Estado Plurinacional y definitivamente creemos eso que se deben proteger y se deben respetar lastimosamente ahora con este nuestro gobierno que quiero también manifestarle que soy diputado nacional por el partido del movimiento del socialismo pero que no he sido seleccionado por el partido sino más bien mi pueblo no han no han dado esa posibilidad de ocupar esos espacios dentro del Curul que probablemente no los compartimos pero que queríamos tener un espacio dentro de ellos entonces estamos preocupados por el tema de la consulta porque se están realizando con este gobierno indígena grandes proyectos como megaproyectos hidroeléctricas carreteras que lastimosamente están cruzando por los territorios y no se está cumpliendo con el tema de la consulta que ya está constitucionalizada en nuestra constitución de tal manera que debería respetarse con eso quiero un poquito reflejar una realidad también que aparentemente se con la relación con otras exposiciones otras presentaciones son aparentemente distintas simplemente quería hacer mención de esto y por supuesto estamos abiertos para cualquier respuesta consulta